Hola Javi, ¿me escuchas ahora? Perfectamente Bueno, menos mal, después de 20 minutos con 3 ordenadores he logrado conectarme con Javi Oliveira Buenas noches, Bebe, un placer tenerte aquí Saludos también Javi, gracias por tenerme en este guest tan, 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 tan solicitado de verdad Gracias, esta es tu casa Bueno, ¿y qué te cuentas Javi? Porque yo quería comentarte el tema del concurso que estabas hablando ahí, que te habías metido en este hashtag porque querías participar en el concurso pero no sé si sabes que el concurso ya entró en marcha hace como dos semanas y solo hay, sí, hace dos semanas que empezó el concurso y entraron 20 personas a concursar y ya solo quedan 4 finalistas y esta es la semana, prácticamente la final, ¿no? Ah, que ya no se puede concursar Ya no se podría concursar pero claro, tú eres dueño y señor de meterte en el hashtag que quieras lo que pasa es que hay una única Yuno no te va a premiar por haber entrado en el hashtag no sé si me entendiste O sea, ¿estamos participando en un concurso que no podemos participar? No, no se puede pero oye, tú eres libre, como has dicho de meterte en el hashtag de él o el hashtag de guys o el que tú quieras Oye, estoy aquí porque puedo Por eso, exactamente y además porque eres quien eres, Javi Así que bueno, no creo que Junao te ponga ninguna pega Pues es que yo me he enterado hoy porque es que ahora cuando me he conectado me ha aparecido aquí lo de las notificaciones aquí en la esquina de abajo Sí Hay un concurso, 300 dólares, no sé qué y digo, por favor, venga Pero tú sabes que hay mucha gente que intenta meterse en esos concursos para que Junao los mire y les dé porque sabes que la administración de Junao cuando hace un concurso tiene a toda la administración pendiente de la gente que está en ese hashtag y hay mucha gente que aprovecha ese hashtag pues para darse un poco a conocer aquí en Junao Sí, bueno yo lo veo tontería porque en verdad siempre el hashtag más más principal es español es que de hecho no sé ni por qué coño hay varios hashtags, tío debería estar Pues hay hashtag hay hashtag porque obviamente cada grupo de personas cada grupo de países tiene su propio hashtag este en concreto el hashtag español estuvo hace muy poco a punto de desaparecer muy poquito a punto de desaparecer y gracias a la administración de Junao gracias a Ani se logró otra vez darle vida a este hashtag pero estuvo muy 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 a punto de desaparecer ¿Por qué? Y si me disculpas Javi me gustaría primero saludar a tu chat y gracias por acogerme aquí y lo segundo explicarle a la gente que mi nombre real no es Pepe es un nombre ficticio porque después de todos los ataques que estamos sufriendo aquí en Junao con haters y nos han metido en el ordenador nos han buscado las direcciones teléfonos etcétera obviamente tenemos que tener un un poco de precaución ese es el sentido de los nombres ¿De dónde? Y no te quería molestar más Javi no sé si quieres preguntarme algo porque de YouTube obviamente no sé mucho Javi yo de YouTube estoy perdidísimo ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? ¿De Madrid? Ah pues yo me creía que yo me creía que no eras de España me creía que eras de Latinoamérica no sé por qué No soy nacido en Brasil pero mis padres son españoles no o sea el acento claramente es español Ah pues tenía yo en la mente que tú transmitías desde otro país no sé por qué No, no es de Madrid, Madrid de la capital porque como estamos aquí de todas partes aquí Ya bueno eso sí es verdad hay mucho aquí lo que manda es el mexicano aquí lo que manda es el mexicano lo que manda es el mexicano es lo que lo que manda aquí y son obviamente los que más dinero aportan a la plataforma eso no hay ninguna la comunidad mexicana de You Know es increíble aquí la gente porque claro me conocen a mí pero porque claro porque los mexicanos son otro horario a las horas que ellos retransmiten son aquí las 5 o 6 de la mañana cuando yo estoy cuando yo estoy entrando a trabajar a lo mejor veo a Fabián que está en directo y a lo mejor tienen un millón de likes 500 mil Bueno el récord de likes son 2 millones y lo tiene un you know que tú debes de conocer que se llama la abuela Roquelva que normalmente suele estar siempre en los primeros puestos y su aportador número uno es mexicano precisamente Pero hubo uno un mongolo por cierto no sé si viste un vídeo que le hice a Model Actor ¿te suena? Sí, sí por eso mira yo te conocí precisamente Javi por Christian Model Actor porque fue el momento en que yo comenté en You Know que habías tenido los huevos con perdón suficientes de exponer un tema tan delicado en You Know como era el de Christian Model Actor del que no quiero hablar mucho ahora pero sí hay mucha tela que cortar de él aquí en You Know de hecho yo lo invité a mi directo para que me expusiera algunas de las cosas que había hecho en la plataforma y nunca llegó a aclararme Igual que a mí a mí vino al chat pero no se metía yo vete en el gay y se ponía que no, que no puedo ahora que estoy trabajando decía a las 2 de la mañana Bueno, tú sabes que hace 6 meses intentó gestionar desde You Know una transmisión en un hospital con niños con cáncer intentando aprovechar a los aportadores de You Know que le dieran casi 6 millones de likes ¿no? entonces yo no sé si sabes pero no es que lo hayamos investigado pero lo sé yo que no se puede hacer un directo en un hospital público y menos con menores de edad y menos con cáncer O sea, pues yo he hecho yo hice hace poco un directo en el hospital Bueno, pero habrás tomado las medidas y habrás pedido las correspondientes notificaciones para que se pueda hacer ¿no? Eh, salgo yo solo Sales tú solo Ah, bueno, pero ese directo lo vi yo y eres tú solo y sin ningún tipo de dinero por medio Ah, vale que él lo hacía Ya, vale, vale No, claro evidentemente ¿Me entiendes? Para para notificar sobre mi estado de salud cuando estuve ingresado Sí, pero es que él quería 6 millones de 6 millones de likes Ya, ya, ya Era un sinver Incluso Cuidado, eh Y incluso llegó a decir incluso llegó a decir que si se le moría algún niño en directo que no podía cortar la transmisión O sea, eso ya fue lo más grave para mí ¿no? Habría que sacarle otro videíto Es que estuve estuve investigando Pues claro, cuando hice ese vídeo yo estaba empezando en YouNow Y todo el mundo ¡Hostia! Mira, le ha hecho un vídeo a este no sé qué Y yo ¿Qué os pasa con ese? Y es que el tío Bueno, estuve investigando sobre unos casos sobre unas donaciones también que pedía Sí Para un niño que tenía problemas luego que de seguida participaba en un partido benéfico Lo que pasa es que que no conseguía al final la información que me confirmaran la información que busqué Pero lo que pasa es que ya hay servido porque ya con lo que tenía es que era más que suficiente Vamos Bueno, tú sabes que él era una persona aquí está prohibido darse auto-likes ¿Verdad? Está prohibido beneficiarse uno mismo de sus directos y él era una persona que se daba las autoruletas se autofinanciaban las transmisiones etcétera 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 que es lo que yo quiero saber aquí y otras cosas más que están sucediendo en YouNow y espero y espero por ejemplo no sé si está por aquí Jairo Blocks ¿Se anda por aquí Jairo Blocks? No, Jairo Blocks lo hemos echado Bueno, es que el tema de Jairo Blocks por eso también el otro día te comenté en tu vídeo que tuviste los santos cojones con perdón de explicar algo de YouNow que ya llevábamos tiempo aquí intentando intentando explicar que es el tema de las cuentas de Paypal que se gestionan a través de YouNow Pero es que yo eso daba por hecho que no hacía falta explicarlo Bueno, hay gente que no lo sabía e incluso como tú bien recalcaste en tu vídeo hubo gente que criticó a YouNow el por qué le estaban quitando a Jairo la cuenta y el dinero que se le estaba dando Pero es que eso está yo creo que está es que yo esa explicación me sobraba lo que pasa cuando vi a Jairo echándole mierda a YouNow y yo aquí YouNow y no porque yo tenga aquí contrato con ellos ni mi cosa con ellos ni nada pero ya quisiéramos que en YouTube nos trataban así Oye de verdad Jairo yo te agradezco esas palabras Jairo digo Jairo perdón Javi te agradezco estas palabras Javi porque se le está echando mucha mierda a YouNow muchísima mierda a YouNow hay mucha gente que está abandonando el hashtag español porque ya no lo ve económicamente factible y yo te doy las gracias por estar aquí siempre en este hashtag intentando digamos que encabezar pues una nueva hordada de YouNowers que intentan sobresalir un poco en esta plataforma tan bonita para mí como es YouNow hombre a mí no me tiene que dar la gracia así que si yo estoy aquí porque estoy a gusto si yo no estoy a gusto me coge me piro pero no tengo compromiso ya por contrato ya está lo que pasa que sí que es verdad que aquí estamos más a gusto que aquí te tratan tu tema corriendo llamas a Ani por teléfono o por email si no tienes tu teléfono pero no perdóname Sparko quiero responderle Sparko que dice que es bonita porque da dinero yo llevo siendo partner un año y todavía no he vinculado en mi cuenta de YouNow a la del dinero yo estoy cobrando un duro es que es lógico que da dinero a ver todos los streamers y todos los youtubers ganan dinero es que me da un coraje el tema de oh es bonita porque da dinero también ganas dinero en Twitch también gana dinero el que tiene repercusión pero seamos sinceros Javi tú que llevas tanto tiempo en esto de las cámaras de YouTube y de YouNow seamos sinceros tú sabes perfectamente cuando alguien hace algo porque le gusta y cuando lo hace por dinero ¿verdad? tú cuando entras en YouTube o en YouNow y ves que alguien lo hace porque le gusta se identifica rápidamente ¿no es cierto? pero que es totalmente lícito hacerlo por dinero que no pasa nada por hacerlo por dinero bueno pero está estigmatizado que está mal hacerlo por dinero a ver yo lo hago por dinero pero también lo hago porque me encanta o sea yo ahora mismo lo estoy está un poco chungo ¿no? todavía de hecho sigo de baja y me queda todavía algunas semanas de baja en el trabajo si yo no llego a tener hecho yo me hundo pero tú Javi tú cuando empezaste y no quiero hacerte ninguna entrevista porque no sé quién para hacerte una entrevista a ti por Dios ¿cómo que no? pero tú Javi cuando empezaste aquí en YouTube no hablo de YouNow cuando empezaste en YouTube tú lo hiciste porque te gustaba conectarte a una cámara ¿no? y contar algo claro porque me gusta ser protagonismo pues ya está o sea ya tienes un punto de inicio no empezaste porque te ibas a ganar dinero el dinero vino después sí claro todo lo que te refieres es a que vaya como JairoBlog o liqueando los billetes nada más así como un software bueno no quiero no quiero meterme con JairoBlogs porque no tengo nada contra él no lo conozco pero sí que es verdad que ha hecho cosas ilícitas en YouNow y me han venido quejas de JairoBlogs las hemos comentado aquí y yo creo que él se ha dado cuenta al final hombre es que a ver yo creo que es de cabeza de hecho mira otra cosa Pepe por ejemplo sí de hecho en el propio YouTube tú no te quedas con el 100% de la ganancia YouTube de lo que tú generas con los anuncios YouTube se queda el 55% y tú te quedas el 45% exacto es que es lógico vamos a ver si ellos tienen la página gracias a ellos tú tienes es como si tú le dices a tu F yo por ejemplo yo trabajo en una fábrica de muebles ¿no? y yo voy a mi jefe y digo oye lo que ganes con vender este ropero me lo das entero no, no tú te llevarás a una parte ¿no? tú te llevarás todo tiene un tanto por ciento y lo que hacen algunas personas en YouNow ¿verdad? y yo me voy a a concretar en YouNow que es lo que más conozco es ponerse esas páginas de Paypal o de Gmail intentando burlar intentando burlar el tanto por ciento que no le saca eso exactamente es que eso es yo cuando lo vi digo que es cerdo que es cerdo es que es totalmente asqueroso tío porque encima vamos a ver para el que no lo sepa de YouNow nosotros no cobramos el 100% de lo que se genera YouNow te quita un porcentaje como todas las plataformas ¿vale? todas las plataformas te quitan un porcentaje evidentemente ellas también se tienen que llevar su parte es la que ponen la plataforma tienen trabajadores tienen soportes sistemas es que por eso te han hecho partner es que por eso te han hecho partner Javi te han hecho partner le debes algo a la plataforma también ¿no? que es ese tanto por ciento evidentemente es que esta explicación es que hasta sobra y el Jairo con sus santos huevos se puso a decir además que lo que decía no tenía lógica porque se puso a decir que de 70 euros que le habían donado le había llegado 16 y eso es mentira churrita bueno se podría decir tantas cosas pero le voy a responder a alguien aquí que ha dicho que estamos desmontando a Jairo Blocks yo no estoy desmontando a nadie no sé quién yo estoy exponiendo algo que no se hizo bien en la plataforma nada más es una exposición que todo el mundo ha vio o sea no es que estamos aquí el caso de Jairo de los 70 euros por ejemplo que decía que le habían llegado 16 eso era para que nadie porque el porcentaje de YouKnow no sé si lo puedo decir aquí en público no lo voy a decir pero el porcentaje de YouKnow no es 16 euros de 70 el porcentaje que se queda YouKnow es más pequeño muchísimo más pequeño del que te quedas tú pero es que que tú pongas ahí tu Paypal para que en vez de donarte en la te lo ponete a tu cuenta de Paypal él lo va a hacer el pasado tío el model actor Pepe el model actor ese lo que hacía era por su gana de creerse famoso por soñar que él es famoso se gastaba el dinero en live para posicionarse y romper el récord él pero al fin y al cabo el que se está jodiendo es el que se está gastando el dinero y se está gastando el dinero en sus live y está perdiendo el porcentaje que se queda YouKnow bueno de hecho no sé si sabes que cuando Cristian model actor hacía transmisión siempre había una persona al lado que era su tía decía ser su tía que era la que gestionaba las tarjetas Google ¿verdad? él compraba las tarjetas Google y ella era la que le daba el dinero a través de estas ventanas ¿no? pero es triste ¿no? llegar a esa situación es triste porque al final te descubren y quedas como una persona ¿verdad? interesada y desmejorada de la plataforma ¿no? esto no lo hagáis nunca o sea y ganaron las cosas por el trabajo si aquí te lo pasas bien en YouKnow aunque no tengas muchos suscriptores tío si yo empecé aquí y yo no había crecido todavía y es que lo que pasa que a mí me gusta ponerme aquí charla con la gente que ahora entres tú luego entra otro y tenemos aquí una charla en directo y está guapo tío no y además es que eres valiente Javi eres valiente porque a pesar de que te están criticando mucho porque eres muy criticón y estas cosas tú le has echado bemoles por no decir otra cosa porque te enfrentas a la persona a la que has criticado ¿no? que hay mucha gente aquí en YouKnow que no lo hace critica y luego cuando le viene el problema corta la transmisión hay un problema en internet y me voy que es lo que ponen aquí ¿no? hay un problema en internet se corta la transmisión y dentro de tres días vuelvo o sea que por lo menos eres valiente en esa situación ¿no? hombre es que hay que ser clarito Pepe yo a mí no me gusta andar en directa yo las doy directa exactamente pues yo por eso cuando vi esa transmisión el directo ese de Christian comenté aquí en YouKnow oye hay un youtuber que no conocía que era Javi Olivaera oye que le ha soltado tres perlitas a Christian Modelator que lo ha dejado medio tumbado porque de hecho desde que salió ese vídeo el señor Christian Modelator no volvió aparecer continuamente en YouKnow fue un buen vídeo aunque esté mal que yo lo diga pero fue un buen vídeo no hace falta que digas que sea un buen vídeo porque lo es o sea creo que ese vídeo debió de titularse desmontando farsantes ¿no? sí pero fíjate tú que lo eché de aquí porque ya no ha vuelto a aparecer y tampoco tuvo repercusión que te cagas pero por ejemplo el vídeo de Jairo va ya por casi 300.000 visitas ha perdido no sé si 3 o 4.000 suscriptores en YouKnow en YouTube que diga en un momento y el vídeo de Christian por ejemplo no fue tan fuerte porque en ese momento no era yo muy conocido pero fue una hostia le metí una hostia yo estuve mira yo estuve a punto Javi de mostrar ese vídeo aquí estuve a puntísimo a puntísimo pero no quería meterme en problemas legales de copyright porque sabes que hay un problema ahora muy importante de los copyright en YouKnow conmigo no hubiera tenido ningún problema Chiqui lo puso bueno yo lo quise poner porque quería quería ponerle quería cambiarle el título que tú le pusiste y poner desmontando a un farsante era el vídeo que yo quería poner aquí pero obviamente creo que quedó bastante bien retratado en tu vídeo saludos a todos que van entrando gracias por entrar aquí y me preguntaba alguien que estudios tengo bueno yo los estudios que tengo son universitarios pero eso no nada tiene que ver o sea que yo tenga estudios universitarios no significa que no pueda o no hablar aquí o que haya un límite para poder hablar en YouKnow creo que todo el mundo puede hacerlo ¿a cuenta de qué ha venido esa pregunta? pues no lo sé pero me preguntaban por aquí qué estudios tenía pues son universitarios soy estudio de Derecho y Medicina pero eso no tiene nada que ver si estamos aquí dialogando dos personas de temas de YouKnow y de YouTube y sobre todo agradeciendo a Javi el que me haya invitado a este guest que yo siempre he dicho que es muy solicitado en tu casa Pepe puedes entrar cada vez que quieras hay que agradecértelo a ti por la visita un grande un grande un grande ¿cuánto tiempo llevas aquí ya? pues llevamos aquí casi dos años luchando porque esta plataforma sigue adelante no me quiero el vengador de nadie pero sí que es verdad que me gustaría que gente que sobra en la plataforma los invitaran a irse pero es lo que hay pero no destacan lo que sí es verdad es que me haría que arreglar un par de cosillas a ver a ver cuéntame cuéntame Javi ¿qué quejas tienes? venga va pero técnicas técnicas seguro que coinciden con las mías a ver hombre el HD mi arma le ponmelo ya ¿no? sí ahora subo yo los directos a YouTube y se ve ahí la pantalla con los filos en negro hay que meterlo ya del tirón se vea como Twitch uy pero eso está todavía estamos a un nivel muy bajo todavía en eso no le pida esperas a los Mojave eso va muy lento no sé yo tanto les cuesta tío ponerlo en HD en vez de así está complicado está complicado a mí lo que me gustaría es que pusieran un HD un 720 algo 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 digital aquí una ventanita con más definición ¿no? y que los guests no tuvieran tanto delay entre una y otro ¿no? porque te estoy escuchando hablar y te estoy viendo abrir y cerrar la boca pero ya has dejado de hablar entonces ese problema lo deberían de subsanar también ¿no? bueno uno cuando tuve el debate con Dallas este que fue una pasada el último sino el otro el primero que fue más bun que este segundo había aquí como tres mil o cuatro mil espectadores y esto se volvió loco you know si se iba el sonido nos caíamos se cortaba la transmisión a cada momento no lo so por tanta presión entonces tienen que tienen que pulirse un poco pero bueno los que estamos aquí desde desde estamos empezando la empresa digamos cuando esto sea grande tendremos nuestro sitio a ver me pregunta por aquí MRV si me disculpas Javi tú que llevas tanto tiempo aquí ¿qué me aconsejas como para comenzar a transmitir? lo primero antes de comenzar a transmitir en YouNow tienes que saber cuál es el contenido que vas a hacer lo fundamental lo primero luego no fijarte en los likes ni en la gente que te ve contar lo que quieras contar y punto ser tú mismo fundamental ser uno mismo y con respecto a los directos creo y siempre he dicho Javi no sé si estás de acuerdo conmigo en que en YouTube es mucho más fácil que en YouNow porque en YouTube puedes cortar y puedes editar los vídeos a gusto del consumidor ¿verdad? me salió mal esto lo corto y lo pongo así en YouNow es más complicado hay gente a la que se le da mejor estar en directo y hay gente que a lo mejor vale para los vídeos pero para los directos no y no lo digo por ti Javi porque tú editas muy poquito por no decir nada yo he visto videoestudios que estás ahí hablando hablando y prácticamente editas muy poco por no decir nada algo tendrás que editar pero no le echas mucha edición ahí pero hay mucha gente aquí que sí vale para YouTube pero no vale para YouNow entonces bueno eso es algo fundamental en YouNow el saber hablar y sobre todo el qué vas a contar para la gente que quiera entrar aquí en YouNow fundamental qué vas a contar cómo lo vas a contar y no te fijes en el dinerito el dinerito vendrá con el trabajo que tú tengas en YouNow el dinero viene con tu trabajo con tu esfuerzo no creáis que los partners se dan por dar aunque algunos se han dado por dar obviamente es verdad hay concursos de partners donde los aportadores mexicanos y no mexicanos han dado mucho dinero pero no os fijéis en eso fijaros en vuestra ventanita y no miréis alrededor ¿verdad? ¿qué es lo que está haciendo de YouNow algo negativo? ¿y cuando no tienes el partner no te pueden dar like? sí te dan los likes te dan los likes pero pero no cuentan lo mismo no cuentan lo mismo de hecho no sé si está por aquí la persona que que sabe más de esto Pandemias estás por aquí llámame por Skype y le explicas a Javi le explicas a Javi Pandemias si andas por aquí explícale a Javi cómo va el tema de los likes y el tema de estas cosas porque es una persona que lleva 7 años en la plataforma conoce mucho la plataforma ha sido un moderador de esta plataforma ha sido un moderador de la plataforma y podría explicar aquí a la gente cómo funciona un poco todo esto ¿no? a ver si tiene el gusto de llamarme ¿no llevas 7 años? sí, sí es que esto antes no era YouNow antes era BlogTV tenía otro nombre y fue absorbido por YouNow la compañía ¿no lo sabías eso Javi? no, no primera noticia bueno pues hace 7 años esto no se llamaba YouNow sino BlogTV pues ya en 7 años podían haberle puesto el HD pues sí pero ya veis que ya veis como si eres de España y quieres cobrar tienes que ser autónomo bueno Roll el tema de cobrar en YouNow pasa por Hacienda según la cantidad y la mensualidad pues tendrás que pasar por Hacienda obviamente si no quieres acabar como los catalanes en prisión depende Pepe tu canal se debería de llamar algo para no hablar por los callejones ¿por qué? no lo entiendo Sparco no lo entiendo perdóname que me haya apropiado de tu chat no, no quiero yo apropiado un segundo que me está llamando Pandemia un segundo a ver que te va a explicar un poco esto a ver hola Pandemia un segundo Javi que esto de YouNow tiene sus hola Pandemia si Pepe me avisaron que me han dado buscando si te ando buscando porque mira estoy en el directo de Javi Oliveira que es uno de los grandes aquí en YouNow y en Youtube la verdad es que yo lo considero el vengador de vengadores y el buen Javi si Javi Oliveira por cierto Javi antes de que hable Pandemia me gustaría que me sacaras de una duda lo de Oliveira de donde viene pues creo que es brasileño pero tienes origen brasileño es tu ah pues no lo se puede ser portugués también pues puede ser por eso he preguntado el otro día pero no me leíste pero siempre me quedé incluso gallego he pensado yo no pero que yo conozca no o sea viene está ahí pero no se no se quien fue el que vino y de donde bueno a ver Pandemia ¿estás ahí? Pandemia si si estoy acá saludos un abrazo un abrazo me gustaría me gustaría me gustaría que le explicaras a Javi un poco porque llevan muy poco aquí en YouNow y la verdad es que están rompiéndola aquí en YouNow pero me gustaría que le explicaras un poco porque se acaba de enterar de que YouNow antes no era YouNow y un poco también el tema de los likes y lo de Jairo por favor lo de Jairo también lo de Jairo dile que quiero lo de Jairo más que nada lo de Jairo explícale que tú fuiste la persona que se comunicó conmigo para explicarme el tema de Jairo bueno YouNow antes no era YouNow sino que era BlogTV por allá por los 2011 fines del 2011 después se convirtió en YouNow que actualmente es propiedad de Adil Seidman que es el CEO si el dueño exactamente con respecto a Jairo Blogs si tenía noticias que utilizaba YouNow para autofinanciarse con medios de pagos externos si por ejemplo Paypal y otras páginas que si se lo informé a Pepe por otro lado el tema de los likes si uno no es partner si no tiene la camarita dorada no recibe ningún tipo de monetización solamente sirve para estar en tendencia y demás pero ¿le puedes explicar a Javi cómo se manejan las tendencias y los likes aquí en YouNow? porque me lo has explicado mil veces y yo tampoco lo llego a entender bueno la tendencia en un hashtag hoy por hoy lo que maneja YouNow como algoritmo por así decirlo son la cantidad de viewers y la cantidad de likes si por ejemplo para estar en tendencia un momento un momento Javi ¿qué quieres decir Javi? es que muchas veces hemos tenido la duda porque nosotros en algunas ocasiones hemos tenido más audiencia y más likes que una persona que estaba en el número uno y no conseguíamos superarle ¿le puedes explicar a Javi por qué pasa esto? no a veces pasa eso Javi porque si llevas más de una hora de transmisión automáticamente se retrae empezás a caer en la tendencia por muchos likes que tenga si funciona el tema de los coronas rojas para que Javi tenga un poco de noción en este tema ¿no? bueno actualmente para ser coronas rojas en YouNow oye datos que puedas decir Pandemia no nos vayan a involucrar ahora en YouNow no no hola Karen hola Karen copito sinceramente es así para ser coronas rojas acá se le denomina como productor hay que invertir metálico si una corona roja cuesta una aportación mensual esto es mensual una corona roja cuesta no sé un ejemplo 400 dólares al mes y sostener esa corona roja unos 200 dólares más al mes de aportación o sea son 400 al mes y mantener esa corona roja todos los meses son 200 euros más o sea sí más o menos madre mía hostia y la gente que yo veo que tiene más de una corona roja ¿cuánto se gasta al mes? bueno vamos ahí vamos ahí pandemia vamos con los más un corona roja son aproximadamente 2.000 dólares y 800 dólares mensuales o sea tiene que gastar 2.000 dólares al mes y luego 200 de mantenimiento 800 800 de mantenimiento madre mía es mucho y por ejemplo un 5 corona rojas 5 corona rojas como hay por aquí por YouNow y tú y yo conocemos pande cuánto puede gastarse si se puede decir un 5 corona roja gasta más de 50.000 dólares al mes madre mía tú sabes cuántos es en euros pero es que los hay ¿eh? sí no yo lo conozco pandemia y yo conocemos algún corona roja 5 corona rojas y creo no sé si permite no sé si permite Javi que pueda dar el nombre para hacer una referencia creo que no le importa Javi a mí no me importa bueno hoy por hoy el aportador número uno de todo el contenido de habla hispana de lo que maneja Annie YouNow es Checo Becerril con 5 coronas rojas y un trofeo que si lo van si chequean en el perfil es una copa que está en negro con una corona en rojo ¿y eso qué significa la pandemia? llevar esa corona esa copa negra ¿qué significa? ¿y para qué le vale? es el mayor aportador bueno yo creo que le vale para diferenciarse de todos los coronas rojas que están al mismo de Berkel ¿no? pande es un mérito al mayor aportador pero que se gasta 50.000 euritos en tener una corona roja en el NIC si no pues está un poco loco de la polla no es que es que yo te digo yo te digo que en algunas transmisiones se han lanzado premios pero a destajo como si fueran manitas de 10 y estaba lanzando premios de 13.000 barras ¿eh? y lanzaba manitas como de 10 ¿no le da pande? está colgadísimo pero ¿de qué le vale? pues tiene algunos privilegios Javi no sé a ver cuenta es que estamos ahí en un tema de la cuerda floja a ver ¿se puede contar o no? pande mía hombre que tenés un viaje a Nueva York mínimo armé un desayuno una tostadita yo que sé algo se tendrá que llevar ¿no? por 50.000 pavos sí, sí se lleva algo a ver pande mía no sé si lo puedes contar una sudadera algo le darán ¿no? ¿lo puedes contar pande? sí en realidad en realidad tiene muchos beneficios madre de dios en comprando barras también tiene descuentos tiene descuentos muy importantes y a su vez los compra por mayor él los vende venga reparto barras madre de dios yo tengo yo tengo un seguidor uno mi seguidor top ha tenido una corona algunos meses tiene una corona roja no, pero 5 5 es mucho porque yo creo que bueno, yo no sé si lo sabes Javi los aportadores de Juno por ejemplo Checo Becery tiene la opción todos los meses de dar un partner puede dar un partner él puede decir quiero que Javi sea partner si no lo eres ¿cuál sería la temática? bueno, explícale explícale tu pandemia que tú llevas más tiempo aquí yo soy tuya virgen la plataforma casi es así hace unos 4 meses si no me equivoco una gran idea de Ani fue a los primeros 3 aportadores del contenido de habla hispana o del hashtag en español se le dan ciertos beneficios por ejemplo el que queda en el puesto número 1 de aportador tiene la opción de otorgar un partner a un usuario siempre y cuando cumpla con las normas de la política de todo lo que es YouNow el puesto número 2 puede otorgar un editor choice y el puesto número 3 puede otorgar un banner en la aplicación durante 30 días ¿un banner para qué? pero un banner es publicidad publicidad en la plataforma exactamente es la portada esa que tenéis cuando se inicia el teléfono y veis exacto eso es sale la abuela siempre si exactamente ese es el banner la abuela Ruquelba exactamente la gran abuela Ruquelba claro es que a mi en uno de los concursos me dijeron sortean tu premio puede ser un banner y dije yo ¿para qué coño quiero yo un banner? si un banner me lo hace mi diseñador bueno pero el banner el banner lo que ayuda Javi es que tengas una mayor exposición en los que son dispositivos móviles o sea que redirecciona directamente para que la gente se convierta en tu fan o seguidora automáticamente sin conocerte le das al fan amigo curioso es que te he subido a pandemia porque pandemia sabe mucho de YouNow y no sé si quiere alguien preguntarle algo más a pandemia con respecto a esto y por ejemplo si tiene una corona porque tengo aquí un seguidor top mi seguidor top él tiene una corona muchos meses muchos meses tiene una corona roja ¿qué beneficio tiene él? ¿cuándo tiene la corona? en realidad el mayor beneficio que tienen como aportadores a la plataforma son descuentos en barritas y un contacto un poco más directo con la plataforma que la que pueda tener un usuario normal ese es el único beneficio que tiene por ser un corona roja nada más y en algunos casos en algún concurso son más tomados en cuenta como el regalo que le hicieron a Checo donde el regalo literalmente está hecho con su nombre es verdad Checo Becerril es el único corona roja cinco corona rojas que tiene premio propio en YouNow es premio personalizado de YouNow eso casi nadie lo ha conocido yo no lo conozco a nadie que tenga un premio personalizado aquí ¿cómo es? con 50.000 power meses podría haber comprado el YouNow podría haber creado una plataforma el solo ya te digo Javi ¿cuánto fue el récord? 6 millones no 2 millones de likes llegó a dar en una transmisión ¿no? 2 millones de likes en una transmisión no, más ¿más cuánto fue? ¿cuánto fue al agua de la rocalva? lo que le dio más de 5 millones de likes 5 millones de likes en una transmisión que eso en dinero no lo podemos contar ¿no? o sea lo dejamos ahí ¿no? analicen ustedes el dinero que puede ser 5 millones 5 millones de likes hombre yo más o menos lo sé bueno pero no es conveniente que lo digamos Javi porque estaríamos ahí haciendo cosas que no debemos nos van a tirar de la oreja hoy ¿eh? no, no espero que por mi culpa no te tiran de las orejas Javi por Dios no, no, no no, no no hay problema he hecho cosas peores ¿alguna pregunta más? ¿queréis hacerle a alguien a Pepe y a Pandemia? sí porque queremos dejar la transmisión tranquila ahí a Javi yo solo me subí porque tenías ahí puesto el hashtag del mundial de YouNow ¿verdad? Pandem y creo que ya no se puede participar en el concurso ¿no? Pandem en realidad se pueden participar en el concurso y se van a tomar en cuenta los 4 finalistas claro pero no las personas que entran ahora como Javi que pensó que el concurso empezaba hace unos días hoy hoy fíjate tú hoy pero la y si yo ahora por ejemplo bueno aparte es que vamos muy lejos porque creo que el que va ganando tiene 200.000 likes si yo ahora por ejemplo lo paso en likes ¿qué pasa? ¿no vale? no, no vale no vale porque ya se ha gestionado una primera fase y una segunda fase o sea pues menos más que no lo hemos hecho porque no me que la gente ahora aquí me ponga a recolectarla y ahora coge y no llegamos y no llegamos es como si España llega ahora al mundial y gana el último partido y se hace campeón no, pero no ha pasado a las anteriores aparte aparte Pepe sí comentar al buen Javi que la que está ganando en likes es nuestra gran amiga la mujer maravilla no, pero te estás confundiendo Javi está hablando del mundial de YouNow no del YouNow Partner ah bueno, no o sea que está lo comenté te he dicho muchas veces pandemia que no bebas cuando te suba a transmisión por favor la mujer maravilla está por aquí en el chat que la estoy viendo yo por aquí sí, es que la mujer maravilla es una de las personas que yo más quiero aquí en YouNow porque la verdad es que es una mujer muy ¿en qué va ganando? va ganando en el YouNow Partner ella quiere ser partner y hay un concurso para futuros partners ajá ella está participando en ese hashtag y en este momento va como no tiene de otra forma ser la primera exactamente mujer maravilla te felicito ¿no tiene el partner todavía con el nivel de 78? todavía no no, es que los niveles no tienen nada que ver Javi los niveles hay gente aquí con nivel 102 que todavía le queda un año para llegar a partner ¿y no habéis hablado con Ani? igual Pepe sí, dime perdón, eh igual Pepe no quiero armar salseo con Javi ni nada, ¿no? pero la mujer maravilla dice que Javi está bien bueno, ¿no? bueno pero este no es el tema de hoy este no es el tema de hoy y además no quiero molestar mucho a Javi porque le estamos robando mucho mucho beso aquí no hay ninguna prisa, eh no os vayáis si no queráis pero joder, con 68 ya llevas sus buenas horas de transmisiones sí, pero es que es que no es la cantidad sino el contenido Javi aquí no es hacer horas y horas y horas si no sabes qué contar aquí tienes que tener un poquito de de fuerza ¿no? de exposición hay gente hay gente con nivel 108 que no llega todavía al partner ni lo va a lograr seguramente a no ser que sea por un concurso porque el concurso es lo que salva a algunos de tener el partner y yo algunas veces ya hemos gestionado aquí que se le debería de quitar el partner a más de uno, eh y ya que estamos aquí ya aprovecho a decirlo a más de uno se le debería de quitar el partner por la mala gestión que está haciendo con su partner aquí en Juno, eh que también tiene mucha manga mucha manga ancha aquí, la verdad sí, a que sí, Javi ¿estás de acuerdo conmigo en eso, no? claro, por ejemplo el caso de Jairo sin irte más lejos a Jairo no lo llegaron a Cha porque yo si yo hace yo y mira que Jairo era colega mío en ese momento pero yo si yo hace yo yo lo he hecho pero en el mismo directo le hago pum le cierro el directo y le quito la cuenta yo no, bueno eres demasiado extremista yo creo que no sería tan extremista le avisaría yo le avisaría dos o tres veces y le diría Jairo lo que estás haciendo no es lícito cambia tu ruta cambia tu comportamiento etcétera y a la tercera a la calle lo, nada que yo lo vi aquí el día ese que hizo así y puso aquí arriba el banner con el pa y pa eso era de poca vergüenza claro yo soy la Ani y yo hubiera hecho así venga hasta luego Jairo pam 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 dos teclitas le cierro la cuenta y estoy de acuerdo contigo Javi pero bueno yo creo que ya se le invitó a irse se le ha invitado a irse se le invitó a irse en vez de decir te han echado vamos a decir que le invitaron a marcharse a la plataforma le invitaron a irse le dijeron bueno Jairo que haces te va o no te va y ella dijo bueno venga cuando acabe me voy y te voy a contar algo Javi que se me acaba de venir a la mente hubo muchas quejas me vinieron muchas quejas de ti de mi si te voy a decir por qué pero si yo no la he oído nunca escucha no es porque liaras nada es porque te habían dado el botón de suscriptor como es posible que a Javi le diga el botón de suscriptor cuando llevamos aquí luchando meses y meses por el botón obviamente obviamente son personas que tienen poco recorrido mental tienen poco recorrido mental porque Javi Oliveira viene de otra plataforma que se llama YouTube trae gente arrastra gente nueva ayunado y el premio podría ser el botón ¿verdad? además es que no lo pediste y lo sé lo sé a ciencia cierta porque de la administración me llegó eso que nunca lo habías pedido no, no, no no lo pedí me lo me lo me lo dieron un fin de semana fue un fin de semana que fue muy loco fue muy bechi ese fin de semana creo que fue como un millón de light en total el fin de semana creo que fue una locura ese fin de semana y había aquí cierto pique entre los los ¿cómo lo llamáis a los que donan más? eh aportadores aportadores había aquí un pique entre varios de ellos pa 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 y se volvieron aquí locos liamos mucho ese fin de semana y la verdad que es que también aquí en Juno siempre me ha ido bastante bien o sea vamos a ver he tenido aquí dos o tres directos bastante fuertes sí también las dos o tres peleas aquí con el Dalas han sido aquí he traído otros youtubers también oye no tienes que justificarte Javi yo creo que está más que justificado el partner y el botón o sea creo que sobran las justificaciones pero afiar que hago el botón tampoco sirve de mucho o sea si está guapo tenerlo pero que puedes llevar tu canal para adelante sin el botón tú puedes explicar Pandemia si anda por aquí cómo se gestiona el botón porque Pandemia sabe cómo se gestiona el botón porque no todos los botones como tú has dicho son beneficiosos estás por ahí Pandemia y puedes explicar un poco eso sí avísame porque tengo mucho lag y no quiero interrumpir sí bueno el botón se puede gestionar y tiene varios usos quizás lo que no los conozcan por ejemplo en el caso de Javi al ser una gran persona reconocida de otra plataforma y traer una afluencia de gente masiva obviamente que la plataforma se lo va a dar y en otros casos se dan por algún concurso o porque son personas que tienen un gran impacto en la plataforma los beneficios que tienen que se pueden suscribir y siempre son invitados a suscribirse es que si no ven a Javi en directo si no lo pueden ver por algún motivo tienen la posibilidad de ver el directo cuando ustedes quieran exacto pero como a su vez también tienen esto es mensual son 5 dólares mensuales como así también no sé si habrá algún suscriptor por acá de Javi que tiene la opción para mandar el sticker de Javi tiene la opción para mandar un mensaje volador que sale en pantalla sí hay varios hay varios conectados ahora mismo pero a ver pandemia vamos a temas económicos sin aburrir mucho cuando se considera que el botón es beneficioso es económicamente rentable para un cuando tienes unos cuantos a partir de ahí está mira ahí tienes Ariel Caos que ha lanzado un mensaje volador sí exactamente gracias Ariel y dice y le gusta hacer centro de atención y dice la cantidad de meses que llevan de suscripción sí en el caso de para que un partner le sea beneficioso en dinero tienen que tener más de 50 personas en dinero o sea 50 suscriptores 50 suscriptores mínimo para tener un beneficio económico tanto para él como para la plataforma exactamente mínimo y en el en el caso si lo tomamos como una herramienta una herramienta de marketing al tener el sticker que sale una monedita una monedita literal sí lo que pueden hacer es ir a otras transmisiones y poner la miniatura del canal de Javi ah claro porque el sticker de Javi es que no lo ha entendido Javi pero se lo explico yo cuando hay gente que se ha suscrito a tu canal como por ejemplo Davos puede ir a otra transmisión y darte publicidad con tu sticker es decir en vez de poner un mensaje lanza tu sticker y la gente pregunta de quién es ese sticker es de Javi Oliveira háganse fans ¿es así Pandemia? correctamente pero eso es spam ¿no? que guarro ¿no? no, no es spam porque estás utilizando una herramienta de la plataforma obviamente ya pero eso no lo hagáis chavales eso no me gusta no mira por favor capturen en este momento porque es la única persona el único you know que dice que no lo hagan cuando todo el mundo lo está haciendo así que Javi te honra te honra esa actitud ¿eh? de verdad esas cosas no le veo que tenga algo de malo porque de hecho hay muchas personas que ven tu contenido están en otros canales que les gusta tu contenido y es una forma también de aposarte y yo además a mí como me gusta Javi algunos aportadores que me conocen ya le he dicho que se pasen por este canal ¿verdad? algunos aportadores también le he dicho oye pásense por ese canal español de Javi y láncele algún regalito y preséntense a él porque yo creo que está haciendo mucho por este hashtag el español y creo que se merece una compensación ¿verdad? no hombre básicamente aquí los espectadores que yo tengo son de mi canal claro son de tu canal pero también sería bueno que te conocieran aquí en you know sobre todo los latinos Javi sobre todo el mundo latino que te hicieras un poco ahí con la gente para que te pudieras meter en ese círculo también ¿no? sí pero ¿sabes qué pasa también? que lo mejor es retransmitir de madrugada en plan las las tres o las cuatro de la mañana hora española un segundo Pepe conduce un momento que tengo que ok 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 es que no sé si anda por aquí pandemia es que la gestión sería que Javi hiciera directos a las cuatro o cinco de la mañana que es la hora punta es el prime time de you know ¿verdad? que es cuando están todos los aportadores todo el mundo ahí metido en los hashtags ¿verdad Pande? quizás lo que tiene que tener en cuenta que you know se mueve mucho por el horario mexicano exactamente si bien es muy complicado para la gente de España o de Europa tratar de estar en esos horarios creo que haciendo directo en horarios mexicanos por ejemplo de diez de la noche a dos de la mañana horario México diría mucho más que bien claro pero es que aquí ahora mismo son las deben de ser un momento deben de ser son las dos y diez de la mañana dos y diez de la mañana y aquí no puedes hacer mucho ruido porque se te presenta la policía ¿verdad? entonces dice ese tío está loco ¿con quién está hablando? no es normal en mí estar haciendo un directo hasta ahora hoy porque es un día especial que que me ha cogido aquí pero lo normal yo hasta ahora no estoy haciendo directo ni de coña pues como yo pregúntale a pandemia que yo nunca hago directo hasta ahora pero justamente te he visto en este hashtag y digo oye que se equivocó o a lo mejor no lo sabía porque no es mi hora esta si yo lo he pensado muchas veces digo si hiciera los directos a las cuatro de la mañana seguramente no pegaría un pelotazo claro es que pegarías un gran pelotazo porque no solo agarrarías más fans sino también a portadores que no te conocen y con unas rojas que no te conocen y te podían pues dar ahí un pequeño subidón ¿no? o sea no lo hablo con el tema económico sino que sería una exposición más aquí dentro de YouNow ¿no? sí, sí, sí pues oye pues algún día se terciará también había un par de noches de fines de semana que nos han dado aquí las tantas ¿eh? ya pero ¿sabes lo que pasa Javi? que tú tienes que acostumbrar a la gente a unos horarios aquí es como la televisión es como el salvador yo tengo los horarios siempre acostumbrados que son las 9 las 10 de la noche cosas así y a la hora que viene mi gente ya está tampoco tengo obsesión ¿sabes lo que te digo? que vayan viniendo las cosas como vienen bueno y se nota se nota que obsesivo no eres porque ya no estamos aquí quién es obsesivo y quién no porque además tú vives de otro trabajo que no es YouNow ni es YouTube o sea que obviamente ya a partir de esa base pues no estás tan obsesionado con esto básicamente pues yo te voy a dar las gracias Javi no quiero molestarte más gracias a ti ya tendremos otro momento Javi muchísimas gracias por seguirme a mí y escuchar a Pandemia también nada un abrazo a Pandemia también un abrazo Javi y que te repongas de esa salud saludos a todos gracias al chat exactamente recupérate lo antes posible y gracias a todo el chat por habernos admitido aquí gracias Javi y cuando quieras ya sabes aquí tenéis vuestra casa cada vez que queráis entrar solo tenéis que darle al guest venga muchas gracias Javi suerte y salud chao un abrazo máquina saludos